No. ¿Qué? Sentirosa, eh. Sentiroso, patán, egoísta. Le apestan las patas. Tiene de todo, tiene de todo. ¿Ves por qué no agarra? O sea, uno intentando. Uno poniéndolo bien aquí para que lo vean bien y él solito se está... Sí, y de repente la tengo chiquita y yo, no, güey, no digas eso. Pero honesto. Pero honesto. Chiquita, pero rinconera. Exacto. ¿Qué? Ahí está. Oigan, pues, hablando de los días, hoy sí lo tengo que decir. Hoy es el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, Día de San Valentín. Y quiero decirle que las cosas que se dan a lo largo del mundo en San Valentín. Pongan atención, fíjate. En Japón, en Japón, en el país nipón, la tradición dicta que son las mujeres las que han de regalar chocolate a los hombres. Dependiendo del que entreguen, tendrá un significado u otro. Se regalan a aquellas personas por las que no se tiene un interés romántico como amigos, padres o jefes. El Chocohiri, Choco, es conocido como chocolate por compasión. Se regala a personas que no despierten ningún interés y se entrega para que no se sientan excluidos. El Chocohiri, que realmente tiene un significado romántico, es Homichoco, reservado para novios, amantes o maridos, como muestra de amor verdadero. Que suelen nacer artesanalmente en casa y quien lo recibe se siente realmente afortunado. ¡Wow! Eso deberíamos hacer aquí. Tengo que irme a Japón. Sí, pues para que te den muchos chocolates de lo que no es el amor. Sí, sí, sí. Y luego, Croacia. En Croacia, tiene una bonita tradición por San Valentín. El detalle consiste en entregar al afortunado un bizcocho con forma de corazón. Bueno, es que aquí en México hay varias que tienen su bizcocho. En forma de corazón. Oye, hecho de pan, de jengibre y miel, suelen estar decorados con colores vivos y normalmente llevar escritos una frase de amor como Love is in the ear o ese tipo de cosas, ¿no? Y fíjate, en un país, en Norteamérica, que es Estados Unidos, los norteamericanos celebran el Día de los Enamorados de una manera muy parecida a como lo hacemos en España. O como lo hacen en España. Lo normal es intercambiarse tarjetas con el típico emblema Be My Valentín y entregárselas a las personas por las que se sientan un especial interés o simplemente como una demostración de amistad. ¡Ay, qué bonito! Y también en Gales, también lo festejan, tienen una cultura muy particular, además de lengua propia por lo del Día de San Valentín. No iba a ser menos, se celebra el 25 de enero y se llama Día de Tywin, la Santa del Amor. En ese día se regalan flores, tarjetas y la Love Spoon, la Cuchara del Amor. ¡Claro! Pues ahí es típica la Cuchara decorada y aquí la decoran con este Love Spoon. ¡Y en Alemania! ¡Ah, mira, ahí la vemos! Ahí la estamos viendo, esta Cuchara que es famosa allá en Gales. Se da la Cuchara del Amor y aquí se da el Cucharazo del Amor, ¿no? El Cucharazo. Pero, también en Alemania, los enamorados, además de intercambiarse flores y bombones, tienen una de las tradiciones de San Valentín más curiosas, regalar cerditos. ¡Ay, pero no de verdad! No piensen que de verdad basta con que sean figuras, chocolates o galletas. Ahí te hablan. En este país, el cerdo simboliza la suerte y dependiendo de la postura, también puede significar lujuria. O sea que si el cochino va en cuatro, aguas. Aguas porque quieren otra cosa, ¿eh? Entonces, no empiece de pervertido y cerdo en su casa. Y luego, también en otro país muy conocido que es Inglaterra, la noche del 13 de febrero, o sea, de ayer para hoy, las mujeres solteras deben colocar cinco hojas de laurel debajo de la almohada. Apóntale tú, Ricardo. Dijo las mujeres. Por eso. Tú también. Dos al lazo, al lado izquierdo, dos al lado derecho y una en el centro. Ponte cuatro en el centro, tú, Ricardo. Y luego, cuenta la leyenda que si haces este ritual, atraerás con tus sueños a tu futuro marido. En tu caso, a tu mujer, ¿no? Bueno, lo que quieras. Pues total, hoy en día, la inclusión y eso ya... Es lo de hoy, ¿no? O sea, lo que se le antoje, nadie le va a decir. O sea, ¿para qué ponernos una etiqueta de, ay, a mí me gustan las mujeres? No, yo a mí me gusta el pan y soy pansexual. No, a mí no me gusta acoger y soy asexual. O sea, a mí me gusta decir los nombres mal y soy Betín. ¡Oh! Bien ahí, Ricardo. Sí. Sí, sí. Y como yo...